Hola, hola, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien Pues vamos a iniciar el día de hoy con nuestro programa ¿Qué les parece? Espero que estén teniendo un maravilloso día Que tengan este inicio de semana adecuado Ante todas las cosas que nos han pasado Tener una visión positiva Muy bien, pues voy Muy buenos días chicos, vamos a empezar con el tema del día de hoy Pues ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? Pues hoy va a ser un, a lo mejor Un tema a lo mejor controversial o a lo mejor un tema difícil Para muchas personas que están viviendo esta etapa Podemos decir que muchas personas a lo largo de la vida En ocasiones han llegado a sufrir algún tipo de depresión Ya sabemos que la depresión como tal es un trastorno Que este trastorno es del estado de ánimo Y este trastorno se manifiesta de diferentes maneras ¿Va que va? Entonces, pero sin ahondar Primero vamos a tener que ir desmarañando esta situación ¿Cómo lo vamos a desmarañar? Pues muy bien ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a determinar ¿Qué es primero? Tanto la tristeza como la depresión ¿Por qué? Porque yo en ocasiones he escuchado que muchas personas Que se han acercado o que coloquialmente dicen Es que estoy depresiva Pero sin saber que realmente lo que sienten es tristeza ¿Entonces por qué? Porque al fin y al cabo la tristeza es un estado emocional Y como les mencionaba La depresión es un trastorno del estado de ánimo Pero que ya está diagnosticado como con una persona especializada En este caso un psicólogo, un psiquiatra, un médico especializado en el área ¿Va que va? Entonces, regularmente o más bien coloquialmente siempre decimos Es que estoy depresiva Sin decir que realmente la forma adecuada de decirlo es estoy triste Yo siempre les he mencionado a las personas que me dicen estas cuestiones Es que estoy depresiva Luego, ¿realmente sabes qué es estar depresiva? Y ellos me dicen Sí, porque me siento así, así, así Luego, no Lo que tienes es tristeza No es depresión Nuevamente, refiriéndose a esa parte En el estado de, en un estado emocional La tristeza simplemente es un estado espontáneo Que nos permite sentir ciertas emociones En este caso a lo mejor la tristeza Me siento melancólico A lo mejor me siento medio cansado A lo mejor por ese momento No tengo ganas de hacer ciertas cosas La tristeza me permite a lo mejor llorar en ese momento Por lo que estoy pasando Pero cuando tenemos una manera de escape de esta tristeza ¿Qué hacemos? A lo mejor podemos hacer esta parte, ¿no? De llorar y simplemente a veces hasta nos quedamos dormidos Pero con esa satisfacción Con este cansancio a lo mejor que nos ocasiona el llorar Simplemente lo hacemos, nos desahogamos ¿Y qué hacemos? Simplemente el otro día nos levantamos O ese mismo día tenemos la apertura para decir Ya está aquí Y le seguimos Eso es un estado de ánimo de tristeza Va que va Entonces, y al fin y al cabo La tristeza nos permite hacer La regulación también De muchas cosas que nos están pasando O sea, a veces los seres humanos Nos dan miedo hasta sentir el estado emocional de tristeza Y por él también el estado emocional de miedo ¿Por qué? Y de enojo, perdón ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Por ciertas características Que siempre desde pequeños Por los pensamientos Los pensamientos que en algún momento dado Nos han enseñado a nuestras familias ¿Qué nos han dicho? ¿Desde pequeño qué nos han dicho? No, es que tú no tienes el derecho de estar triste Tú no tienes el derecho de estar enojado ¿No? A lo mejor las niñas bonitas No se ponen tristes Ni hacen berrinche Y es que las niñas bonitas No deben de sentir enojo Porque se ven feas A los niños No, un niño jamás debe de llorar Un niño jamás debe de sentir tristes Y todas esas situaciones Entonces a veces de manera inconsciente Vamos generando estas situaciones de pensamiento ¿Y qué pasa? Cuando somos adultos Pues realmente nos da miedo el expresarnos Nos da miedo el decir Si es cierto O sea, ¿por qué no lo expreso? O sea, ¿por qué no tengo esta apertura de decir Me pasa esto, me pasa lo otro? Es algo que yo tengo que ir evolucionando Tengo que tener la capacidad de sacarlo Entonces son cosas que relativamente desde pequeños No nos han enseñado No tenemos esta parte de esta capacidad De ir determinando Esto es triste Esto es enojo Esto es miedo Y hacer todas estas partes ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les decía Cuando somos adultos Y a lo mejor que si tenemos una pelea O a lo mejor con nuestra pareja O a lo mejor con la familia Y es así de Pues dime, ¿qué te pasa? No, pues es que si te digo A lo mejor te vas a burlar de mí Es que a lo mejor no es el buen sentido De lo que yo debo de hacer ¿Cómo lo tengo que hacer? Todas esas partes ¿No? Entonces, ahí es donde llega Esta situación Todo este acúmulo De situaciones Que no sabemos expresar de manera adecuada Porque al fin y al cabo Es algo que no aprendemos ¿Qué va a pasar? Vamos a tener esa bolita de nieve Esta bolita de nieve Y llega un momento Que como no tenemos Esta capacidad de hacerlo La capacidad de expresarlo La capacidad de comer Se lo voy a decir Porque a veces lo decimos De manera errónea ¿No? Aquí en Norte Me viene a la mente Esta situación Que por ejemplo Por eso esta situación De las estadísticas En alto de violencia En los noviazgos Y la violencia en matrimonios ¿Por qué? Porque relativamente ¿Qué nos decían de pequeños? Ah, si te pegas Porque te quieren O sea, o que nosotros también O los papás Es que te pego Porque te quiero ¿No? Entonces, ¿qué es lo que Les vamos enseñando a los hijos? Relativamente Les vamos a enseñar Esta situación De decir Ah, bueno Entonces La persona que no me exprese Su agresividad Su violencia O su Este Su agresividad Entonces ¿Qué quiere decir? Que no me quiere Que no me ama Entonces, por eso Cuando soy adolescente Cuando tengo una relación ¿Qué voy a hacer? Voy a permitir Que me maltraten Tanto psicológicamente Como físicamente Entonces ¿Qué es lo que vamos a ocasionar? Como yo les decía Todo esto Es para darles un panorama Para cuando viene Realmente Ya la depresión La depresión Al fin y al cabo Yo les decía Es un trastorno Del estado del ánimo Ese trastorno Del estado del ánimo Nos va a ir Determinando Todo lo que En algún momento dado No sacamos Y eso fue así Es el acúmulo De todo lo que ya Tenemos Que nuestro cuerpo Nos está avisando Necesito que lo saques ¿No? En este caso A lo mejor Les voy a poner un ejemplo A ver Dulce Si te duele la cabeza Si te duele la cintura Si te duele la espalda Saca esa emoción Que necesitas hacerlo Pero No pasa nada Aquí no pasa nada ¿Qué hacemos? Preferimos evadir Nuestro estado emocional Antes de poder enfrentar La situación De lo que me está pasando Entonces ¿Qué hago? Simplemente Lo voy acumulando Evado Entonces Llega un momento De todas esas acumulaciones Que nos va a dar Lo que es el trastorno Del estado de ánimo Que en este caso Es la depresión Entonces La depresión Al fin y al cabo Es algo que No nos esperamos Es algo que No podemos Ir determinando De la noche a la mañana ¿Por qué? Porque las características Que tiene la depresión Es a lo mejor Por lo menos Estar Tres a seis meses A lo mejor Con un estado De ánimo Cansancio Agotamiento A lo mejor Con sentido de frustración Con ganas de llorar Pero También Llega a pasar Personas Que son relativamente Agresivas Que tienen A lo mejor Algún tipo de neurosis Que son ansiosos Que a lo mejor No pueden dormir Relativamente Duermen mucho O duermen poco Que a lo mejor También O comen mucho O casi no comen Les pierden La motivación A las actividades Que regularmente Les gustaba hacer Están irritables A lo mejor Ya pierden Algún interés A alguna de las esferas Que pertenecen A lo mejor Si antes Me gustaba hacer ejercicio Pues ahorita Me da flojera Ya no quiero hacerlo Me gustaba salir A las fiestas Pues ahora Ya no quiero salir A las fiestas Mejor me quedo Encerrada en mi cuarto No tengo manera De como Buscar una motivación Ya no No encuentro Esa motivación De vida Entonces Todas estas características Es a lo mejor Cuando ya están En un periodo Aproximadamente De esta sintomatología De 3 a 6 meses Va Entonces Como pueden saber No es fácil Determinar Que una persona Está en depresión Me refiero A las personas Cotidianamente O coloquialmente Ah pues es que Tú estás depresiva No Y tú como sabes Se tienen que hacer Unos estudios A profundidad Para determinar Si están en depresión ¿Por qué? Porque a veces También la depresión Puede surgir Por alguna Substancia química Que segrega el cerebro Y esa substancia Pues no está Se segregando De manera adecuada Se les tienen que hacer Estudios pertinentes Neurológicos Para determinar Que a lo mejor Esa persona Está en depresión ¿Va? Entonces cuando ya Es esta parte De determinar Por un estudio Neurológico Es cuando Se les determina Hacer La toma De medicamentos Entonces ahí Es donde ya Vamos a estar En psiquiatra ¿Por qué? Vamos a Desenredar Esta situación Primera La primera La primera instancia Que va a ser El control Con el paciente Obviamente Es el médico El médico Es el que va a empezar A determinar Ah pues esta persona A lo mejor Tiene algunos síntomas De depresión Puede que le mande Algún antidepresivo Que no es lo ideal Relativamente Desgraciadamente Como los antidepresivos A veces Están muy a la mano Los médicos En ocasiones No todos los médicos Lo que primero En esta depresión Toma Te tomas Este ansiolítico Te tomas Este antidepresivo Pero sin saber Los motivos Realmente Por los que Está pasando La persona Lo ideal Es lo siguiente Es Ya fue con el médico Determinó A lo mejor Tiene algunos síntomas De depresión Vaya con el psicólogo Ya Llega con el psicólogo Ya llegó con el psicólogo Hacen unas pequeñas Evaluaciones Para ir determinando Qué es lo que se puede hacer Que a lo mejor Es por un estado emocional A lo mejor Por una situación de pérdida Por lo que ustedes quieran ¿No? Por situaciones personales Ya se empezó a determinar Que a lo mejor Es un estado emocional Si el psicólogo Ve que a lo mejor A lo largo de la terapia Todavía hay ciertos rasgos Que no puede Ha podido Poder segregar Esta situación La depresión Y todo Ah bueno Entonces se le canaliza Al psiquiatra El psiquiatra En este caso Pues ya es el Que va a determinar Esta parte De los estudios Neurológicos Para ver Si es a lo mejor La falta de segregación De alguna substancia Química del cerebro Entonces ¿Qué va a pasar? Ya cuando haya Esa determinación Es cuando Ya se le hace La receta correspondiente O se le determina El medicamento Que ellos pueden Ser utilizado En estas situaciones De depresión Se dan cuenta Cómo es que Tenemos que trabajar Tenemos que hacer Un trabajo multidisciplinario ¿Por qué? Porque si ya sabemos Que es esta situación Ah ok Entonces Tanto el médico Va a hacer Las situaciones físicas El psicólogo En situaciones emocionales Y el psiquiatra En las situaciones Neurológicas Entonces tenemos Que hacer Un trabajo multidisciplinario No podemos dejar Solamente el médico Solamente el psicólogo O solamente el psiquiatra Solamente Si puede determinar El psicólogo Cuando solamente Son estados Depresivos Por estados emocionales Ya cuando son Por situaciones Neurológicas O por las sustancias Químicas Entonces tenemos Que trabajar Con el psicólogo Y el psiquiatra Tenemos que tener Este trabajo multidisciplinario Porque tanto Le va a servir El medicamento Que le está enviando El psiquiatra Como Va a servir El tipo de terapia Que se determine El psicólogo ¿Va? Entonces tenemos Que hacer un trabajo Multidisciplinario Entonces se ven Más bien Se dan cuenta Cómo es que Esto va a ir Desmarañando Y va a tener Una forma adecuada De tratamiento A comparación De que A veces O en ocasiones No llega a pasar Esta situación ¿Por qué? Porque esto Es lo que Simplemente decimos O solamente Nos quedamos Hasta en la instancia Del médico Ah no me dijo Que tengo depresión Voy a tomar Este medicamento Ya no A veces El medicamento Es demasiado fuerte Porque hasta eso Hay que determinar Qué tipo de medicamento Por sus características De cada persona Hay que determinar El medicamento ¿Va? Entonces solamente A veces nos quedamos A la instancia Solamente del médico ¿Qué va a pasar? Simplemente Pues nos quedamos Hasta ahí A lo mejor No vamos a avanzar Y se va a estancar Solamente El trastorno La enfermedad Pero no vamos a ir Determinando Qué es lo más adecuado Para esa persona En estos En este estado O en este trastorno ¿Va? Del estado de ánimo Entonces tenemos Que ver Que solamente Muchas personas Solamente se quedan En la instancia Del médico Entonces si estamos Viendo que el médico Solamente son puros medicamentos Y no hay avance Es cuando tenemos Que buscar La ayuda pertinente De un psicólogo Para poder Brindar la ayuda Necesaria Y buscar La razón O el por qué O el para qué De la persona Que está en este Trastorno Del estado de ánimo Que es la depresión Ok Entonces Esto Cuando ya el psicólogo Va a ir viendo Con las técnicas Necesarias Con el apoyo También de la familia Para ir ayudando A esta persona O al paciente A ir saliendo De su estado depresivo Si se puede salir Se puede salir Muy bien De esta situación Pero Obviamente Como les decía Siempre Siempre Me gusta ser honesta Con los pacientes Y es Relativamente El 80% Es lo que ellos Puedan determinar O lo que ellos Pueden hacer Y a lo mejor El otro 20% Es lo que nosotros Podemos hacer En ocasiones Si hay que hacerles Más el impulso En ocasiones Hay que bajarles Es dependiendo De las características Que tenga la persona O La dificultad O el problema O la situación Mental Emocional Que se presente Es como se le va a ir Determinando La ayuda A esa persona Ok Entonces Ahora Ya que hicimos Esta explicación Este panorama Ahora Imagínense Cuando La depresión Puede surgir Ante una situación De pérdida Obviamente Si puede surgir La depresión Por una situación De pérdida Pero Si se acuerdan Yo les he mencionado Muchas veces Una cosa Es sentir el dolor Y otra muy diferente Es coger el sufrimiento Entonces Aquí a veces De manera inconsciente Las personas De las personas Que llegan A tener Una pérdida De cualquier magnitud Como lo hemos manejado A veces En ocasiones Como Llega Hacer la elección Del sufrimiento Pues va arrastrando Ese sufrimiento Hasta generar Esta situación De depresión Vamos a hacer Un par de aguas Y vamos a hacer Una situación ¿Vale? Porque Hay que dar Esta explicación En psicología Al fin y al cabo La depresión Se determina Como un trastorno Del estado de ánimo En tanatología La depresión La podemos manejar Simplemente Como un estado De ánimo Por la situación De pérdida Que está generando El duelo ¿Va? Entonces En tanatología Podemos decir Que al fin y al cabo Ese estado de ánimo Más bien La depresión Es el estado de ánimo Que no le permite A la persona Avanzar En su proceso De duelo Entonces Lo vamos a Ir determinando De esa manera Entonces Nosotros Como tanatólogos Vamos a determinar Ah, estás en depresión Por este proceso De duelo Que no has podido Concluir De manera adecuada ¿Vale? Entonces Cuando surge Esta situación De depresión Por una situación De duelo Entonces Tenemos que ir Buscando Las alternativas Necesarias Para que esa persona Tenga La mejor condición De poder hacer La aceptación De la muerte O de la pérdida En general La pérdida significativa Que tenga esa persona O el mismo paciente Entonces Por eso es importante Ir determinando El motivo El porqué El para qué Que surgió O sea Que es lo que Está pasando Con esa persona Que es lo que Más le está doliendo De la pérdida A lo mejor No sé Nuevamente Por esa dependencia Que se tenía Hacia la persona O a lo mejor Por Porque a lo mejor Su estado De pertenencia No le permite Visualizar Que a lo mejor Tener esta aceptación De la pérdida Hay muchas maneras O verificar No tan solo A lo mejor En este caso Hay muchas personas Que podemos Ir determinando Cuando a lo mejor Son diagnosticadas Con una enfermedad terminal Una enfermedad crónica Vamos a hacer Esta parte de aguas Una enfermedad crónica Son las que Pueden determinar O son enfermedades Que siguen Más de 6 meses Hasta años Como por ejemplo Que puede ser La diabetes En este caso La hipertensión Esas son Enfermedades crónicas ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Ya no tienen cura Pero tienen que ser Un tratamiento médico Constante Entonces Cuando hay personas Que les dicen ¿Sabes qué? Eres diagnosticada Con diabetes Con hipertensión O con problemas Del corazón Ahí Como hay una Modificación De su De su vida propia De su estabilidad Emocional ¿Qué va a pasar? Para ellos Es tan fuerte Porque a lo mejor Van a tener que Dejar de hacer Estas cosas A lo mejor Ya no van a Consumir ciertos alimentos Van a dejar de hacer Actividades Y a lo mejor Para ellos Es completamente Fuerte ¿Y qué va a pasar? Simplemente van a decir Este Pues para mí Es difícil Para mí Esto es complicado Entonces a lo mejor Ya va a estar En un estado De depresión Entonces ahí es donde Venimos nosotros Los tanatólogos Para decir A ver ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué surgió Esta situación De la depresión? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Debido a qué? Buscar los motivos Todo hay un Un Para qué Hay un Para Hay un todo Ajá Ah ok Entonces Ahí es donde Nosotros tenemos que ir Visualizando Para esta parte ¿Va? Entonces Tenemos que ir Que al fin y al cabo La depresión En tanatología Es un Ese estado De ánimo Que la persona No puede irlo Visualizando Por las situaciones De cambio De vida Esa Esa era La situación Importante Cuando tenemos Una situación De Manifestación De un De un cambio De vida A veces No No Este Esto es tan complicado Que no podemos ir Determinando Qué pasa O qué no pasa ¿Va? Entonces Cuando llega a pasar esto Él no sé Qué pasa Qué no pasa Entonces Es cuando la depresión Ya está en un estado Relativamente Fuerte Es cuando A lo mejor Ya es Necesitamos Un tratamiento Estanatológico A lo mejor Este es el ejemplo En situaciones De una enfermedad Crónica Ahora Qué pasa Cuando una enfermedad Termina Es algo similar Cuando empezamos Esta situación De que a lo mejor Pues es que Es cáncer O es cirrosis Este Ya en una situación Avanzada Al fin y al cabo Volvemos A un estado Depresivo ¿Por qué? Porque ya empezamos Relativamente A veces decimos Cáncer Es muerte En ocasiones No es así Porque con tratamientos Adecuados Pueden salir adelante De esta situación ¿Ok? Entonces Todo esto Es lo que nos está Generando Que nuestra cabecita Nuestro estado De ánimo No esté De la mejor manera O de una manera Adecuada Entonces Es cuando nosotros Entramos como Tanatólogos ¿Por qué? Porque la depresión Tiene un por qué Y un para qué Una causa En este caso Es un duelo No concluido De manera Adecuada Es de un mejor Entender El motivo O sea A lo mejor Porque la persona Ya no está Porque ya se fue Mi relación De pareja Lo que ustedes quieran ¿Va? Entonces Pasándonos En esta explicación Es cuando Más bien Es para que ustedes Se den cuenta Cómo es que a veces La depresión A veces Si nos puede absorber En una situación A veces tan simple Para unas personas Puede ser simple Para otras personas Puede ser Una situación trágica ¿Por qué? Porque dicen Es que tengo que Determinar mis situaciones Tengo que ver Qué es lo que pasa conmigo Tengo que ver esto Tengo que ver lo otro Entonces Es algo que nosotros Tenemos que tomar Esa visualización necesaria ¿Cuándo? Vemos Que nos hace Nos está generando Conflicto Conflicto En alguna de nuestras esferas Que pueden ser nuestras esferas Situaciones individuales Situaciones de familia De trabajo En la escuela Sociales Familiares Entonces Es cuando ya son Focos rojitos Y podemos decir Que ya estamos A lo mejor O puede que estemos En un estado depresivo O estamos en un estado O en una situación Emocional De tristeza Pero cuando ya Es muy fuerte Estas situaciones De algunas esferas Entonces Es cuando Ya nos está Generando mayor Conflicto Es cuando ya son alertas Y qué vamos a hacer Ya es cuando Neocólogos Tanatólogos Tenemos otra manera De trabajar Pero en conjunto Podemos sacar O podemos hacer Que esta persona Salga de su estado depresivo ¿Va? Entonces Este es un ejemplo Que nosotros Podemos ir haciendo Nosotros Nosotros podemos ir Verificando Nosotros Si a lo mejor Regularmente Pensamos que también La depresión Es siempre estar Llorando Y estar en un rincón Así no es A veces hay ocasiones Que las personas Están en un estado Tanto de irritabilidad ¿Por qué? Porque no saben Cómo manejar Su estado emocional O cómo manifestarlo Que prefieren estar En ese estado De irritabilidad O enojados O sus conductas Son relativamente Agresivas O explosivas También ahí Hay señales De algún tipo De depresión Pero hay que saber O hay que determinar Qué tipo de depresión Puede tener esa persona Pero nuevamente Les manejo Esta situación De cómo es que Nosotros podemos Tener la capacidad De poder salir De algún tipo De depresión Pero nuevamente Siempre tener Con la garantía Que ustedes Tienen la capacidad De hacerlos Todos tenemos La capacidad De salir adelante De las situaciones Que se nos presentan Tenemos las características De personalidad Necesarias Pero simplemente A veces están ocultas Y no sabemos Cómo hacer Las necesarias Para poder salir De una situación O un proceso De dolor En las que estamos Llevando Va que va Entonces Chicos Les agradezco Inmensamente Por nuevamente La oportunidad Que me dan Para estar en sus casas Para poder Darles un poquito De todo Lo que se puede Saber En esta área Les agradezco Nuevamente Muchas bendiciones Cuídense mucho Nuevamente Les repito A quien Estén interesados A lo mejor En cursar El curso De tanatología Hoy Se los dejo En el primer comentario La imagen Si no de todas maneras En la página De urbana radio Están los datos Necesarios Para las personas Que estén interesadas De tomar Lo que es el curso De tanatología Es un curso en línea Es presencial Va Entonces Y va a haber Una clase Lo que es gratis Por si es que A ustedes les interesa Para ir abordando Qué es lo que vamos a ver Y qué temas Se van a ir verificando Va Entonces Si les interesa Participar en el curso De tanatología Para saber más De esta área Cómo poder Brindarles Ese acompañamiento Tanatológico A personas Que están llevando Algún proceso De duelo Pues encantada De la vida Yo les comparto Este pequeño Conocimiento Que se tiene Entonces En la primera En el primer comentario Les voy a dejar Todos los datos Toda esta parte De la imagen Para que ustedes Puedan tener Contacto conmigo Si es que están Interesados Ok Entonces Les agradezco Infinitamente Su atención Nos vemos Para la siguiente semana De igual manera Nuevamente Les comento Si tienen Algún tema Que quisieran Que se desarrollara Estoy a su disposición Y manden En sus comentarios Que les gustaría Entonces Cuídense mucho Abrazos Espero que se hayan Pasado una excelente semana Sigan pasando Una excelente semana Va que va Cuídense mucho Nos vemos Sigan conmigo Sigan conmigo Sigan conmigo